Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, señores, vamos a estar hablando de Pau Kubar, sí que hay jugadores que a veces que no les damos el mérito y la pelota necesario este chaval tiene una serie de cualidades que me gustaría enfatizar me gustaría enfatizar porque si hay niños que están ahora en la cantera del Barça que ven el canal del Spider, del viejo Spider me gustaría que tomaran nota de cosas que seguramente deberían aprender de algunos de los canteranos del Barça, como por ejemplo Fermín, que no va a dejar de estudiar o de Pau Kubar sí, que tampoco va a dejar de estudiar es decir, dos jugadores que aún siendo jugadores del Barça van a intentar sacarse una carrera universitaria esto me parece un cambio de paradigma y algo que si yo fuera cualquier padre de cualquier niño futbolista excepto que ese niño futbolista sea por ejemplo la Miña Mal que ahí mira, sabemos que la Miña Mal va a ser una gran figura mundial sabemos que va a ganar la de Dios y sabemos que la Miña Mal bueno, le recomendaría estudiar pero entiendo que va a tener tantos compromisos publicitarios tantas mierdas, tantas cosas y va a poder abrir tantos negocios, tantas historias que mira, pero gente más del nivel de Fermín y de Kubar sí que seguramente también se van a hinchar a ganar dinero se van a forrar no veo para nada mal como metodología para ser mejor futbolista tener también la disciplina de una carrera que no te la tienes que sacar en 3 años ni en 4 como una persona normal que te la puedes sacar en 12 o sea que puedes ir haciendo una asignatura anual o dos anuales o sea no tienes por qué machacarte con los estudios pero sí tener algo que te guste y oye, entenderlo bien, esa disciplina, graduarte porque el mundo del fútbol se acaba, se acaba muy temprano y luego querrás hacer algo y si hay una disciplina, por ejemplo, en el caso de Pau Kubar sí que dice en la entrevista en RACU que a él le gusta el marketing o empresariales bueno, pues oye, pues estudialo tranquilamente aprende de esa disciplina además de los estudios ves leyendo cositas y cuando termines tu carrera deportiva pues vete tú a saber incluso en temas de tu propio dinero tendrás un cierto control porque entenderás ciertos mecanismos de la vida gracias a tus estudios entonces esto lo veo para empezar es una cosa que él ha dicho que estaba acabando el bachillerato y que quería estudiar o marketing o empresariales y la verdad que me he quedado bastante flipado porque si analizas la carrera de Pau Kubar sí ya te digo yo que no va a necesitar estudiar o sea, si no quisiera estudiar no tendría por qué estudiar pero el hecho de que mantenga la inquietud igual que Fermín que Fermín López también habló de que él quería estaba estudiando no sé si educación física o alguna mierda así mierda así en el sentido de que bueno, por decir algo claro, me parece muy correcto pero ya te repito igual luego nunca se dedica a ese tipo de trabajo igual él no lo necesita y no acaba haciendo nada relacionado con el mundo de la educación física o igual sí pero el hecho de combinar el hecho de mantener esa disciplina por los estudios me parece a nivel mental tan importante como lo que siempre os digo en el Doctor Spider dedicarle media hora a la lectura al día de verdad dedicarle solo os digo no hagáis un gran no necesitáis hacer un gran esfuerzo es que hay que leerse 20.000 libros al año no para ejercitar el cerebro para tener una cierta capacidad hay que trabajarla son solo 30 putos minutos al día es como si hicieras 30 minutos al día todos los días menos el fin de semana hicieras 30 minutos de pesas todos los días no 40 no una hora 30 míseros minutos al día haciendo sentadillas unas flexiones unos tríceps con las mancuerdas unos bíceps un poquito de hombros un poquito de abdominales 30 minutos series de 3 pero todos los putos días de tu vida ¿sabes cómo ibas a acabar de cachas? ¿no lo sabes? pruébalo pruébalo pero todos los días encuentra tu media hora para hacer ejercicio 30 minutos bueno pues con la cabeza es lo mismo 30 míseros minutos de mierda leyendo cualquier libro cualquier libro te va a dar muchísimo te va a dar muchísimo por eso me parece que lo de Pau Kubarcy y querer seguir estudiando eso le va a obligar a leer le va a obligar a utilizar la cabeza y eso va a redundar en su fútbol eso es lo increíble que va a redundar en quién es futbolísticamente hablando bueno dicho esto dicho esto ha dicho cosas del tema fútbol no solo esto que estos son los sermones del doctor spider por cierto canal secundario lo tenéis en la descripción si queréis escuchar sermones de un señor de 53 años que está pirado y como una cabre que cada vez se le va más la cabeza y la boca también ir a la descripción de este vídeo que vais a encontrar el link directo a ese nuevo canal del doctor spider que por cierto cuando lleguemos a 30.000 suscriptores estamos llegando ya a 23 no sé si hemos llegado ya a 23 empezaremos a hacer directos los lunes por la noche para hacer las terapias digamos estas terapias milongueras de youtube las haremos pero en directo con vosotros atendiendo vuestros problemillas en vivo y en directo no me podré preparar y tendré que daros el consejo como si estuviera con vosotros en una cafetería en ese momento bueno en temas de fútbol de Pau Cubarsi cosas importantes que ha dicho que merece la pena rescatar de la entrevista lo primero bueno ha hablado de la Minyamal que sabéis que bueno son amiguetes porque han crecido juntos en la cantera tienen la misma edad y por lo tanto han quemado las etapas juntos y me imagino que para ellos verse ahora en el primer equipo debe ser bastante flipante el decir hostia menudo recorrido hemos hecho juntos y Pau Cubarsi dice que la Minyamal a nivel futbolístico es imparable es muy jodido de parar ha dicho es muy difícil de parar es un jugador con mucho talento y que bueno que no hay por donde pillarlo básicamente o sea que como todo el mundo lo sabe y vemos es un jugador que va a ser diferencial y esto no hay que se lo quite o sea esto es un talento que él tiene y a poco que se cuide que trabaje y sobre todo que tenga buenas influencias por ejemplo a Pau Cubarsi si la Minyamal tiene cerca a gente como Pau Cubarsi centrado más alejado del foco mediático más con los pies en la tierra igual este tipo de futbolistas dentro del vestuario a él también le pueden hacer estar más centrado en lo suyo también es verdad que dicen que la Minyamal tiene muy bien amueblada la cabeza por la educación también que ha recibido en la masía y entre que él ya la tiene bien amueblada de base parece pues tiene pinta de que la Min no está para descarriarse podría descarriarse seguro pero no tiene pinta no tiene pinta aunque en la vida pueden pasar cosas que te hagan descarriarte un fracaso amoroso por ejemplo una decepción amorosa puede haber cosas que te lleven por un mal camino no solo el fútbol cuidado que en la vida no solo ser famoso y millonario te puede llevar por el mal camino que a veces hay otras mini tragedias en la vida cotidiana de las personas que también les hacen luego entrar en derivas un poco chungas y como ser humano la Min tampoco está exento de este tipo de problemáticas luego estaría el tema de de que ha cambiado con Hansi Flick y Pau Cubarsi fijaros que no habla de físico habla simplemente de mentalidad él cree que la diferencia entre Xavi y Hansi Flick es simplemente ese matiz la mentalidad porque al final pensar una cosa y yo lo vengo diciendo es muy poco intuitivo de entender pero el cambio entre Xavi y Flick es de matices no es un gran cambio porque son los mismos jugadores como dice Pau Cubarsi somos los mismos y es difícil de calibrar el decir hostia no me puedo imaginar que son solo matices aquí tiene que haber habido un cambio super brusco pero fijaros que no no es un cambio super brusco ¿por qué digo que no es un cambio super brusco? porque mirad con Flick se empezará a entrenar también a las 9 de la mañana o a las 10 las sesiones de entrenamiento ahora durante la temporada serán igual de largas que las de Xavi de intensidad serán parecidas pueden cambiar algunos matices o aquí y allá y tal la táctica y las charlas tácticas y las explicaciones y los consejos individuales y colectivos se producirán a diario la cercanía del entrenador porque Xavi seguro que era cercano se producía también es decir prácticamente todos los mecanismos que utiliza Flick seguramente los estaba utilizando Xavi ahora bien Flick ha incorporado ciertos matices que no deben ser muy grandes pero lo suficientemente significativos como para provocar un gran cambio porque a veces pasa esto a veces los matices como dicen el diablo está en los matices es lo que estaría provocando según Kubarsí es un tema de mentalidad los jugadores han cambiado el chip han cambiado el chip y ahora hacen caso a su entrenador porque su entrenador les está contando algo y de una manera con unos matices que no tenía Xavi incluso siendo alemán y no hablando el idioma que hacen que los jugadores se sientan cómodos se sientan a gusto con la idea y quieran dar el 100% de sí mismos y luego para acabar la entrevista ha hablado del señor Vinicius Junior y no considera injusto que lo haya ganado Rodri dice con mucha naturalidad sin entrar en grandes espavientos dando una lección bastante potente de personalidad ha dicho que Vinicius Junior bueno sí merecía el balón pero también Rodri que estaba muy igualado y que al estar muy igualado pues podía caer de un lado del otro y por lo tanto no le da ningún tipo de importancia ni de conspiración al final fijaros que sencillo es hablar con coherencia tío y que aliviante es para los que estamos fuera encontrar a gente en el mundo del fútbol que habla con sentido común que no se deja llevar por los colores que no dice bobadas que no dice chorradas y que no rellena con gilipollez tras gilipollez tras gilipollez como si fueran niños pequeñitos un tío llega claro y dice oye estaba muy igualado entre Rodri y Vinicius si miras los datos si miras un poco que hizo cada uno lo que ganó cada uno al final estaba muy igualado entre el uno y el otro y se podía haber decantado por uno y por el otro tanto es así que posiblemente si en el Madrid no hubiese habido jugadores como Bellingham o Carvajal igual al señor Vinicius le habría tocado el balón de oro pero la competencia dentro del Real Madrid y el buen desempeño del equipo sobre todo en la suma de títulos pues han provocado que compitieran entre ellos por el balón de oro y entre ellos se cancelaran y le dieran el pasillo a Rodri para ganar el balón de oro la explicación está clara y es bastante sensata todo lo demás es simplemente ruido y ganas de molestar y ganas de dar por culo y ganas de ensuciar el deporte y ensuciar el mundo del fútbol que es hablar siempre de conspiración hay mucha gente que no para de ensuciar este deporte hay mucha gente frustrada en ambos bandos que no paran de ensuciar el mundo del fútbol que son un peligro para que este deporte se desarrolle de forma correcta porque todo lo tiran a la basura en teorías de conspiración que no pueden demostrar más allá de mostrar anécdotas esto lo entienden cuatro gatos pero los que lo entendéis ya sabéis por dónde va la cosa y me alegro de que por lo menos no estoy solo en el entendimiento de esta situación señores nos vemos en el próximo vídeo decirme qué pensáis en las palabras de Pau Cubercí y hasta la próxima ¡Suscríbete!